Bueno, les cuento que ya venimos de hacer una compra con Mari mientras la comida se cocinaba Y pues, hoy sí, Josecito, ¿ya salió la comida? Sí, una iguana Ah, una iguana ¿Ya está la comida, mamita? Sí, ya está Yo ya tengo hambre ¿Ya tienes hambre? ¿Qué hizo de comida la Olga? Frijolitos, pollo, carne de res Pollo Carne Es bien carnívoro, mamá ¿Le gusta mucho la carne? Sí, le gusta comer, pero sin tortillas ni verduras ¿Ay, por qué? No sé, él solo así aprendió a comer, solo así le gusta comer ¿No le gustan las verduras? No, no le gusta Hay que comer verduras, nene Pero hoy ya va, ya va comiendo una tortilla y toda la aventura ¿Ah, sí? Ajá Miren cómo se mira Rosita ahí entrando a la casa Y yo coca, ya Qué chula quedó la casa, mamá Sí, quedó muy bonita Dime una cosa, ¿pudieron dormir la primera noche que se pasaron a la casa? Sí, algo así incómodo, pero bien, pudimos dormir bien ya en la mañana, paloma mucho, me paran arriba la lámina Ay, de veras va, les hacen bulla arriba la lámina ¿Cuántas palomas tienen? Ah, tenemos como unos 50 palomas ¿Por qué tanto? Es que a Josecito le regalaron un parito y de ese parito se fue haciendo bastante y bastante Se fue reproduciendo Ah, decía que al dueño de quién son las palomas entonces De la Jenny, de la Rosa, de quién son las palomas Ah, secas Ah, de las secas son Ah, qué Bueno, vamos a ver, vamos a ver si ya está la comida Y yo creo que María hizo el fresco Y miren qué bonita luce hoy la casa de don Eftalí Ah, la casa tuya Está muy bonito todo por acá Y me da mucho gusto, mucha alegría Miren qué enorme alero quedó a este lado Quedó un alero como de medio metro Para que no les salpique En la lluvia cuando lleva con aire Vale Llegó la hora de hacer el fresco Ah, ahorita vamos a hacer un fresco de piña Ah, de piña es De piña Vale ¿Por qué? ¿Ya salió la comida? Ya Vamos a ver, vamos a ver así Entonces, cómo salió ese caldo Salió muy bueno Les cuento que Rosita y Olga ya tortearon ¿Combraste chile para el caldo? ¿Chile? Ajá Hoy no trajiste, creo No, hoy no traje chile, se me olvidó Se me olvidó Ah, pero aquí El caldo de res queda bien rico al chile ¿Pero aquí hay barrocito? Ahí llegó ya No tiene matas ahí Aquí es de todo lo más estudiante Perro Mira aquí este caldo salió Buenísimo Con todo Con todo Con todo lo que le echamos Buen sabor Mira, estoy viendo algo aquí que voló ¿Qué se hizo? Una tortolita ¿Eso nació aquí? Sí Ay, no sé Es raro ver una tortolita Esas en la casa Esas se llaman peteneras Pero va que está aquí Aquí la tiza se estaba comiendo Aquí pozo Ven Y yo la vine a agarrar Tranquilita Es bien mansita Son dos Ah Pero ¿Qué nacieron aquí? Sí, arriba de Como nosotros echamos los palos Que le van a crecer a los hijos Y ahí encontramos el ñiguito Pascado Ay, se trajeron los huevitos Sí Ay, qué chulas va Yo creo que nos vamos a llevar la mesa para el corredor Ay, aquí está pegando el sol Y ahí hay buenas sombras Mucho calor aquí Ay, está bien Qué mansita Sí Vamos a verla de cerquita ¿Toy a esta pichoncita o ya? Sí Estoy a esta pichoncita Son dos Pero ya anda la otra Pero no se van Sí No se vayan así De qué nacieron Así O sea que esta es como una mascotita de ustedes Ajá Sí, a ella con la suerte A mi mamá le gustan Ajá Y dice, mira, a doña Rosa Tiene sus gustos A doña Rosa le gustan mucho las flores Ay, está listo Cómo tiene las flores Más había Pero como por la casa de Marisela Se reduce Y le gusta tener que ir Porque así tiene bastante pollitos No, pero está bueno porque Ponle que hay una necesidad Vende un pollo, ma Así dice ella De que te ayuda bastante Porque Vende un pollo O compran que sea algo para Para lo que vayan necesitando Y ahí Venga, hola Venga, Olga Hoy vamos a comer Súper 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 Aquí, ven Se enferma la panza Ajá Por eso hoy vamos a tomar Fresco De piña ¿Te gusta el fresco? Sí Va a mí Fíjate que por un momento Pensé que tal vez Ya no íbamos a cocinar Porque como no había ninguno Dije que sí Vaya que A mí me regañó Para navidad Para navidad Así me dijeron Ah, doña Mari La regañó Doña Rosa Dice Que una mujer dice Que tiene que ser mujer Para todo ¿Cómo fue? ¿Qué me dijo? Tiene que ser buena Para todo Me dice Para envolver tamales No, y le digo Es que yo no puedo En hojas de Plátano Solo en hojas de sal Tiene que ser buena Para todo No, y es bueno Porque miren Hoy que no está ella Ustedes pues ya Ya no se mueren De hambre pues Hacen su comidita Le dan al nene Pero y si no pudieran Hacer nada Y por eso es muy importante Yo por eso a Cristelita Ella Gracias a Dios Ella tiene nueve años también Está como bien Y si ya Ella Ya como decía Ya no se muere de hambre Ella si hay más A echar tortillitas Y Tengo un comalito Que Que A lo que resbalan Las tortillas así De teplón Bien bonito Y si ayudaba Yo creo que Es muy importante Que los Bueno Ella siempre ha tenido Este impulso De que cuando me mira Haciendo un oficio De la cocina Ella Mamá Te ayudo Ayudame Y comienza a ayudar Y es así Como se le va quedando Como hacer las cosas De la cocina Y gracias a Dios Pues es importante ¿Vas a hacer? Sí ¿Tío puedes cocinar? Ya ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Mmm... Un pollo con arroz Chomino Ah ¿En serio? Huevitos revueltos Ajá Huevos en torta Con tomate Fruta A nosotros nos gusta comer huevo Huevo en torta Con frijol frito O sea que toda esa comidita común Ya la pueden hacer ustedes Sí Fideos Cocinar los frijoles Y así Hacer el sopita magui O hacer así Pollito en caldo Así con arroz ¿Qué tal? Hola ¡Hala Bimari! Felicidades Jenny Felicidades Rosita Olga también Y felicidades a Josecito también Sí Que es el guardián de la casa Hoy miren ¿Y el chiquitín? ¿Se durmió? Sí Ay, yo me está durmiendo Olvidito Ay, lo tienen en la maca Pues Mejor va Que descanse Porque si no Pasa desespera Mi mamá me enseñó a la cama Esto no paría No, vamos a entender Ya puedes Ya puedes envolver, va Ya Mamá De acuerdo Que mi mamá me enseñó Mira, se la supa bien No, se la supa bien No, se la supa No, digamos, tortear Unas tortillonas Ya está Ya está Ya está Ya mi hijo Ya está Ya está fresco Mira, ahorita nos vamos Se va para allá Digo, mi mamá Sí Nos vamos Llevámonos la mesita Voy a llevar la tortilla Y Ahora no aguanto Está caliente Vale Nos llevamos Vamos a viajar Para el correr Bueno Pues Hoy no se sienten Tristes Los niños Las patojas Acá Porque Venimos Y venimos Justo a tiempo Ustedes Porque De verdad Que Yo pues No sabía Que Estaban solitos Y acá Miren Ya hay una hamaca Para descansar Qué bueno Qué bueno Sí Eso nosotros Hemos puesto Para mi mamá Que ella Mucho se cansa Ahí Y le ponemos la hamaca Y que ella se acuesta Y relajarse Ahí Están los días Los días que está Yendo allá A Guatemala Cuando viene cansado Sí Mucho se cansa Los pies Hasta se le hinchan Ah Se le hinchan Sí No sé Doña Rosa Cómo padece El dolor de pies Y Dice que últimamente Que camina mucho Allá Donde va Sí Hay que caminar Como de aquí Hasta Mi amor ¿Qué tal si ponemos La mesa En la sombra Miren Porque quieres Por favor Como que el sol Viene Para este lado O hacemos La motita Miquita de donita ¿O la hago yo La motita Para yo? La motita ¿Puedes? Vení Voy me voy a ir en moto A ver si A ver si pueden manejarla Yo les cuento Que mota de hombre Si no Me da miedo Dale A la una A la dos Yo no miro que Rosita puede Si no le da miedo No tiene freno No Solo Dice Como truena Como que se le va a caer un pedazo No la vayas a botar Que no se dejaran Andamos Solo la dueña Le Ah Es que tiene velocidad Mejor caminala Tú que me da miedo Y a rato aprendiste Rosita O no hace mucho Mi papá me estaba enseñando Cuando estaba aquí Y ahí fui aprendiendo Yo poco a poco Que bueno Ahora le sirve Para cualquier mandadito Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Gracias.